¡Invencible! Pertenecer siempre deja huellas Mundo obtuso, ser agresivo, ladra, muerde y esconde el camino Con sus privilegios mantiene el dominio Más allá de su realidad, fuerza y actitud siempre criticas Nunca depender libertad para ser eternas, nacidas para vencer Esquivando los golpes con una sonrisa Cambiando la historia, creando el mundo en otra perspectiva Aprenderlo deprisa No nació para quedarse atrás, avanzando a zancadas, no puede parar No funciona bien bajo imposición, bomba sin meta y es la explosión Ella no se deja atrapa, tiene alas, ella sale a volar, no se esconde Pertenecer siempre deja huellas Mundo obtuso, ser agresivo, ladra, muerde y esconde el camino Con sus privilegios mantiene el dominio Más allá de su realidad, fuerza y actitud siempre criticas Nunca depender libertad para ser eternas, nacidas para vencer Esquivando los golpes con una sonrisa Cambiando la historia, creando el mundo en otra perspectiva Aprendedlo deprisa Aprendedlo deprisa De rabia amordazada De que nunca pudisteis callar Que os escupe a la cara Ellas son las hijas del ayer Ellas son las hijas del ayer Como si no has picado la cara Del ayer Cualquier Joaquera ¡Mucha! De que nunca justo